Así es, muchísimas motocicletas han sido retenidas durante este asueto de la semana mayor aquí en el municipio de Salcedo. Como pueden notar a mis espaldas, hay un operativo de la DGC donde están reteniendo a los motocicletas que andan sin cascos protectores. Y con más de dos personas abortos. Ahí, como ustedes pueden notar, este operativo inició al mediodía de este Viernes Santo, donde los miembros de la DGC están reteniendo diversas motocicletas porque no cumplen con las disposiciones establecidas para transitar en este asueto de la semana mayor. Ahí está el trabajo que viene realizando la DGC. En el puesto de comando de ellos, aquí hay decenas de motocicletas ya retenidas desde la tarde del jueves santo hasta esta hora que nos encontramos ya en la tarde de este Viernes Santo aquí en la provincia. Este operativo, repito, se está realizando frente a la gobernación civil y provincial de la provincia Hermanas Miraval. Aquí en Salcedo, como ustedes pueden notar, las personas que están transitando en motocicleta por esta zona y no tienen casco protector, así como podemos notar ahí que están transitando con un niño, que está totalmente prohibido montar el niño en este asueto de la semana mayor, una disposición para salvaguardar vidas que han dispuesto las autoridades. Y nosotros vamos a continuar, señores, presentándoles a ustedes todo lo que está ocurriendo durante este Viernes Santo aquí en la provincia de Hermanas Miraval. Otra persona detenida porque no cumple con los requisitos establecidos para transitar en motocicleta, específicamente en este asueto de la semana mayor. Aquí en Salcedo también vimos que este operativo también se lleva en otros lugares como en la salida Tenares y salida Villa Tapia en esta provincia. Y vamos a llamar a las personas que transitan por aquí también que utilicen su casco de seguridad para que eviten tener un accidente fatal o quizá lo mínimo que es la detención por parte de los agentes de la DGC en esta localidad que, repito, vienen realizando un operativo desde el mediodía de este Viernes Santo en esta localidad. Decenas de motocicletas retenidas por falta de documentos porque los ciudadanos, sus conductores no portaban lo que es el casco de seguridad. Entonces, se han retenido y serán entregadas a partir del próximo lunes. Así han establecido las autoridades de la DGC en esta demarcación. Vamos a continuar, señores, más adelante, llevándoles a ustedes todo lo que está ocurriendo durante este asueto de la semana mayor aquí en la provincia de Hermanas Mirabal. Por esta programación especial, información y prevención de costa a costa, Semana Santa Telenor 2024. Adelante, estudio. Gracias. Agradecemos a Robinson Polanco desde Hermanas Mirabal por los detalles de esta información. Hay que decir que a propósito de ese operativo que veíamos de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC en Hermanas Mirabal, también en Moca se estuvieron desarrollando operativos de incautación de motocicletas por la falta del uso de casco protector. Tenemos ahí las imágenes de esos operativos realizados en Moca, donde incautaron motocicletas la Dirección General de Tránsito Terrestre. Escuchemos. Gracias. Gracias. Gracias.